Nuestro cliente frecuente, la cito de la farándula, tras la invitación del para él, guapísimo, Renier Izquierdo, lanzó fuertes bardos en contra de la venta. Hola, mía. Te voy a responder. Te voy a responder, vamos a ver. Me agarro de esta frase cuando él dice, nunca voy a dejar que apaguen mi luz. Y efectivamente, entrando ya en materia de farándula, porque tú me entiendes, hiciste mucho tiempo farándula y actualmente, a pesar de que no estás haciendo, sigues haciendo tus maldades. Es lamentable, definitivamente, si ya a esta hora, 2 y 4 de la tarde, atención Ecuador, es confirmada la salida y la desvinculación de Renier Izquierdo de su antigua casa televisiva. Obviamente, él agradecido por la oportunidad y el tiempo que estuvo ahí desarrolló un muy buen papel. Vámonos al meollo del asunto y yo no sé si ustedes recuerden, la semana anterior yo lo comenté y yo lo dije. Existía una persona con la cual él ya tuvo problemas hace algún tiempo porque ella habló del embarazo de Antonella. Tú sabes muy bien que estoy hablando de ti, venenosa. Hablaste del embarazo de Antonella de una manera muy irrespetuosa. Desde ahí ya quedó una fricción. Desde ahí ya quedó, ella luego de alguna u otra manera quiso sonreír para quedar bien con el público. Porque obviamente se le vino encima todos los fans y todas las madres de familia diciendo que ella en algún momento dio a entender de que decía que sí, que lo había amarrado, que no sé qué, no sé cuánto. A ver, te digo algo, él estuvo en días pasados en el programa de Mariela Viteri, recordemos que estuvo en el programa de Mariela Viteri y realiza una confesión en un segmento que manejaba esta persona en un desaparecido programa. Él comentó en su momento que llegó a prostituirse en Estados Unidos. Unas declaraciones súper fuertes por la necesidad, pero dicha declaración habría sido falsa, habría sido como inducida. Y efectivamente al revelar, obviamente que no fueron las palabras de él, él dijo fue una situación que no es real, punto final. De ahí se agarra esta persona venenosa para hacerle la vida imposible. Obviamente agarra el extracto y va donde los jefes, donde los altos mandos y se queja a diestra y siniestra. Esto yo ya lo comenté la semana pasada, recuerden que no es nada nuevo. Efectivamente país, a Renier Izquierdo le hicieron la casita y sin importar que es padre de familia, que tiene actualmente un bebé y que tiene una responsabilidad, le habrían hecho la maldad. Una ex compañera que él confió y apostó y que en algún momento hasta le brindó su amistad. Por eso él de cierta manera habla entre líneas y dice no permitiré que nadie apague mi luz. Es lamentable porque mucha gente podrá decir soy bueno, soy amable, ustedes son los malos. Inclusive esta misma persona se ha sentado a criticarnos y a darnos cátedra. ¿Cátedra de qué? ¿Con qué calidad moral? Por Dios. Cátedra de maldad seguramente. Porque lo que tú haces o lo que tú acabaste de hacer, mira, eso tiene un karma. Y estoy seguro que en cualquier momento va a llegar. Ya le ha llegado de a poco, pero en todo caso es lamentable que la frustración haga o el verte descubierta, porque al ver que planeaste algo que en realidad fue falso y que de alguna u otra manera se te está cayendo la caretita, hace que pasen este tipo de situaciones. Primero quiero decirle a él que sí, es verdad, las cosas que uno hace se le devuelven. Entonces si uno va a salir y a decir tantas cosas, tiene que tener cuidado de cómo estás reflejándote en ti. Segundo, cuando hablas de frustración, pregunto yo, ¿quién está más frustrado por Silvana? ¿Tú o ella por ti? Porque hasta donde sé, te pasas haciendo todo, diciendo de todo y Silvana ni fu, ni fa. Para Silvana eres un simple mequetrefe, es lo que ella siempre se refiere a ti. Entonces yo no entiendo cuál es tu frustración del tema. ¿Por qué si tú dices que todo se devuelve y que pasa factura, por qué no haces tu trabajo sin estarle siempre echando y tirándole todo a la contra a la otra? ¿A dónde te consta a ti? Porque Reynier dice algo y tú lo llevas y lo expones de esa manera y vienes y lanza todo este tipo de cosas. Entonces te lanzas un discurso, le cito, de karma, de frustración. Es como que estuvieras viéndote en un espejo y hablando de ti mismo. ¡Qué fuerte! Bueno, yo lo que puedo decir respecto al tema es lo que nos dijo gerencia, nos dijeron aquí nuestro equipo de producción también, que se comunicaron directamente con TC para preguntar porque el señor deja la puerta abierta a decir específicamente que una persona fue la culpable de que él ya no pertenezca a la institución donde él trabajaba. Entonces nos comunicamos como canal con TC y nos dijeron que no, que él se le acabó el contrato, que él ya tuvo un periodo de dos años en Soy el Mejor, que no lo renovaron porque en esta temporada querían probar con otros extranjeros. Entonces que la temporada terminó y con eso terminó su contrato. No está, no porque alguien subió a decir que ya no lo quiere, sino que simplemente no está porque en esta temporada no está ni Lue, no está él, no están otros talentos que estuvieron en las temporadas anteriores porque en esa temporada querían refrescarnos. Es más, Renier estuvo como dos, tres temporadas. No, aparte que él habló de ese tema y dijo que no era así. Ya, entonces bueno, en todo caso, no está no por alguien, sino porque el contrato de él simplemente llegó a su fin y ya está. Mi opinión, eso es lo que me dijeron que dijera porque fueron las personas aquí que se comunicaron directamente con TC. Lo que yo creo y considero es que estás tan, pero tan urgido de ser tomado en cuenta. Estás tan urgido de tener una exclusiva, una nota, algo para sonar, para ser alguien en el medio, porque no eres nadie, porque lo único que haces es hablar de los demás. Entonces, como no tienes más que el lacito que te identificaba, que es el único distintivo que tienes, entonces necesitas tratar de dañar la imagen de alguien para ver si así tú surges. Entonces, como la palabra que tú siempre utilizas, esta de funge ser periodista, bueno, eso es lo que creo que estás haciendo tú. Porque en este caso no te consta, no has ido a la fuente y estás tratando de dejar mal parada a una persona que también es mamá, que es madre, lactante y la estás acusando directamente de que es la culpable, de que la otra persona se quede sin trabajo. No te consta porque no creo que te hayas tomado la más mínima molestia de siquiera preguntar si él salió o por qué salió o cuáles fueron los acuerdos que tenía, no, simplemente tu coraje, tu odio y tu envidia hacia la otra, porque jamás vas a llegar a ser ni mujer ni la calidad de periodista, que es la señora Silvana Torres, eso es lo que a ti te frustra y es a lo que a ti te hace hablar desde tu frustración, desde tu envidia, desde todas las cosas que tengas encima. Entonces, yo lo que considero es que, como lo dijo Soraya, efectivamente sí, deberías de hacerte un autoanálisis antes de empezar a tirar, porque eso no es hablar, eso no es opinar, eso no es dar tu criterio, tu punto de vista, no. Eso es hacerle daño a alguien. Una mujer que está dando de lactar, que tiene una hija pequeña, ¿por qué ahí no te das cuenta de eso también? De que tus comentarios lo que pueden hacer es volcar a las cuatro o cinco personas que te siguen en tus redes sociales a que ellos le hagan daño a la otra señora, diciéndole mala gente y si te esgotara a alguien, porque lastimosamente estás en una pantalla, estás en una pantalla de un canal reconocido, de un canal que es excelente, que lastimosamente te dieron la oportunidad de pertenecer a sus filas y estás dañando la imagen de alguien porque tienes una plataforma espectacular, donde mucha gente te puede escuchar. Y porque no lo quisieron contratar a él, porque él muchas veces ha estado atrás, yo he sido testigo que él ha estado atrás, atrás de productores y todo, porque él... Qué raro, porque el asito siempre está adelante, no atrás. No, pero en este caso porque le gusta... Me encanta el amor, el amor que le tiene... A ver, en este caso, entonces cuando ya no puedes, cuando ya no puedes con las personas porque has tocado tantas puertas, ahora te atacas. Mira, yo solo le puedo decir a mi querido el asito con el cariño que te tengo. Que me sacas, pero si me sacas un suspiro desde adentro de mi alma... ¿Tiene alma usted, señor? ¿Sabe por qué? Si tengo alma y me sacas un suspiro, y a mí poca gente me saca un suspiro, el asito. Pero tú sí lo has hecho. Porque es la persona con más doble moral que he visto en mi vida. ¿Por qué? Mire, yo creo que a veces te pierdes dentro de tu historia y dentro de tu personaje. Hay días que uno te escucha muy inteligente. No estoy de acuerdo, señor. Hablando con mucho amor, ¿no? Y te preguntas tú, wow, qué raro, el asito, ¿por qué está hablando de amor con este...? Desde la bondad. Desde la bondad. Es cuando habla desde la bondad. Pero cuando después se pierde, ve su personaje y habla desde las vísceras... Es su profesionalismo. No, ahí es él. No. ¿Cuánta hipocresía existe en el medio? Cuando te sientes y dices, ¿por qué nos atacamos entre nosotros? ¿Por qué son de cristal? ¿Qué haces tú? ¿No es atacar a Silvana Torres, acaso? ¿No es atacar un trabajo de reportero que siempre defiendes cuando es tu trabajo de reportero? Muy buen punto, mira. ¿Pero por qué no defiendes a todos los reporteros? No solo tu trabajo, porque no solo tu trabajo sirve. Sirve el de todos los reporteros. Porque el mismo trabajo que tú haces, hace el resto. Y eso que yo considero que tú eres a veces un poquito, vaya. Entonces, cuando uno defiende, defienden la causa a todos. No a mí y el resto que se lo coma el cusco. No, mi amor. Vaya y defiende a todos. Y cuando usted salga hablando sobre los reporteros, usted mismo sea el ejemplo de apoyar a los otros reporteros. No de estar ensuciando una carrera de una persona que primero ya no está en farándula, no está dando farándula, ya no es reportera. Y es una madre de familia que ha cambiado, no su personalidad, pero ha cambiado su rol en la televisión. Y digamos que está en paz y armonía con el mundo. Está enfocada en su familia, en un canal que le está trabajando su imagen distinta. ¿Cómo para que tú salgas a decir esto? A tergiversar algo que el mismo Renier, que es el protagonista, te desmiente. Entonces, la próxima vez que invites a comer a Renier, tú tienes que sentarte con él y decirle, Renier, acuérdate que vas a decir lo mismo que yo, no me hagas quedar mal, porque si no te hacen quedar mal. Entonces, tú dices una cosa por tu boquita y el otro viene y sale la mentira de lo que tú dices. Por eso yo no me tomo, yo me tomo café con muy poca gente de la farándula. Porque en su mayoría son hipócritas. Los he visto de ñañitos ahí, de arriba para abajo. ¡Ay, querida, ay, querida! Y después se quitan los maridos. ¡No, hombre, espía, Steven! Ella terminó de chatear en el chat de Telepremier. Se quitan los maridos, se cambian de número. Yo la llevé a la mujer del sumidista a la pizzería allá en Polaris. ¿Y después qué pasó? Mírenla ahora esta de aquí, ¿viste la mujer del sumidista? ¿Se da cuenta? Por eso es que uno se trabó dos pizzerías. ¿Se da cuenta? Dos pizzerías. Les gol, alcanzó un peso. A ver, escúcheme. Escúcheme, yo en mis buenos tiempos también me tragaba dos pizzerías. Pero yo entrenaba en calle 7, pues. Por eso ese hambre es que le ha quedado. Uno tiene control a la persona en cada programa comiéndose la comida. No le voy a permitir porque yo sí me tragaba mis dos pizzerías. Pero yo quiero escuchar a la hermana de la Cito. No cuéntanos, Emelio. Hermanastra, porque mi sangre no lleva. Hermanastra, porque mi sangre no lleva. A ver, chicos, no, yo concuerdo con ustedes. Creo que no es justo. No, de verdad que no es justo que él esté, porque dice, no dice el nombre, pero dice la venenosa. Todos sabemos, aparte de yo, Mayra. No, no. Entonces sí sabemos que porque se está refiriendo a Silvana Torres, de forma bastante despectiva a mi parecer, cuando pues Silvana tiene años y siempre le ha aplaudido porque ha seguido su trabajo. Ha tenido pues artísticamente una carrera súper limpia y personalmente también lleva una vida muy bonita con su familia, con sus hijos, una excelente madre que cuida cada detalle de su familia. Yo, como lo recalgo, hace comentarios atrás, cuando Renier dijo que él era prepa, preparado y que después pues dijo que era mentira, que supuestamente Silvana le insinúa que hiciera esta historia. A mi parecer, este tipo de historias fuertes nadie la va a decir ni porque le paguen dinero. Cuando uno dice algo y peor este tipo de temas es porque el río trae piedras, señores. Así es. Entonces que se quiera ser la víctima ahora es algo muy diferente. Y hay que tener cuidado con las piedras porque son dolorosas. Así es, señores.